Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme. Vamos a dar una charla respecto a mi experiencia personal, sobre todo, respecto a cómo diseñar un instrumento electrónico musical. Y bueno, a ver cómo avanzo. Ahí está. Yo soy Ernesto, estudié Ingeniería Electrónica en la UTN de Avellaneda y después hice una especialización en FIUBA, en la Facultad de Ingeniería, sobre sistemas embebidos. Un sistema embebido es cualquier sistema electrónico que está pensado para desarrollar una tarea específica. Por ejemplo, una computadora no es un sistema embebido porque está pensada para realizar muchas tareas, o la que yo quiera, de propósito general, digamos. En cambio, un sistema embebido está pensado para hacer algo. Por ejemplo, la plaqueta del microondas o del lavarropas. O sea, el circuito electrónico que tiene ahí está pensado para lavarme la ropa, no para otra cosa en particular, no para ver YouTube. Hasta ahora, ¿no? Después tenemos las celeraderas estas que vienen con Android y todo eso. Pero bueno, el concepto sería ese. Entonces, bueno, un instrumento electrónico sería un sistema embebido, podríamos decir que es un sistema embebido, porque realiza una tarea en particular, no me va a permitir ver videos de YouTube y usar el Word, sino que me va a permitir crear música de alguna manera. O sea, tiene ese propósito. Bueno, entonces, ese soy yo y ahí es donde estudié. Yo trabajo en una empresa que hace cartelería LED, una empresa que se llama Multiled, en donde también hacemos desarrollo electrónico, no ha que ver con audio, sino más con la parte visual, la parte de pantallas y carteles, todo con LEDs. Pero bueno, llegó la pandemia y vieron que la gente en la pandemia se puso a hacer cosas que quizá siempre tenía ganas de hacer y nunca pudo, cosas por el estilo. Hice un pequeño emprendimiento en donde empecé a fabricar instrumentos electrónicos, gracias a los conocimientos que tenía de electrónica, bueno, no me resultó tan complicado. Tengo muy básicos conocimientos respecto a música, o sea, no soy un experto en música, nada por el estilo. Tomo algunas clases de piano, nada más, eso es todo lo que sé de música. Pero bueno, surgió esta idea, porque yo ya tenía proyectos hechos para mí, que había hecho para mí, y todos me decían, bueno, esto se puede vender, esto está bueno, podés fabricar y vender. Yo siempre decía que no, que no se podía, que era muy complicado fabricar y demás. Pero bueno, lo terminé haciendo precisamente porque, bueno, la pandemia nos dio un tiempo extra en la vida que no teníamos en unas condiciones normales. Y bueno, resultó ser, creo yo hasta el momento, una buena idea. Y parte de lo que quería contarles hoy era mi experiencia y la manera que yo, o los pasos que yo sigo para poder construir instrumentos musicales electrónicos. Y para que también, como, sacarle ese miedo de que esto es muy complicado, que no lo puede hacer cualquiera, sino cualquiera podría hacerlo. cualquiera que se dé maña podría tranquilamente, no es nada tampoco muy complicado. Bueno, puede llegar a ser muy complicado, pero también puede llegar a ser muy sencillo y se pueden crear cosas muy lindas, con cosas muy sencillas. Esa es la idea que les quiero transmitir. Entonces, la charla, más que nada, primero les quería hablar un poco de los instrumentos electrónicos musicales en particular y algunos aspectos que son los que después se utilizan en el diseño para decidir qué tomar de esos aspectos que componen un instrumento electrónico musical y hablarles un poco de, bueno, todas las etapas a seguir, desde que uno piensa una idea hasta que termina fabricando algo que se pueda comercializar. Eso serían los que les quiero contar. Aquí me olvido, creo que nada. Bueno, esto obviamente ya lo saben ustedes, pero bueno, lo puse como modo de introducción. ¿Qué es un instrumento musical? Bueno, ahí hay una definición que se puede discutir, no necesariamente es verdad, pero bueno, ahí habla de que tiene un sistema resonante, que puede vibrar de alguna manera y eso produce un sonido que después un intérprete lo usa para hacer música. Esa es la definición de un instrumento. Pero, ¿qué diferencia hay con un instrumento musical electrónico con respecto a un instrumento musical que es, podríamos llegar a decirse, mecánico, porque hay algo físico que está vibrando y que hace que el sonido vibre? Bueno, para mí lo que cambió todo, lo que hizo que nazca el instrumento electrónico es el invento del parlante, o sea, el transductor que va a transformar señales eléctricas en vibración de sonido. Eso es lo que lo cambia todo y hace que tenga sentido que exista un instrumento electrónico, porque si no, el instrumento electrónico lo único que hace es generar señales eléctricas. Si yo eso no lo puedo transformar en que vibre el aire, nunca lo voy a poder escuchar. Entonces, bueno, para mí eso fue lo que... El parlante es lo que cambió y dio vida, no es mi punto de vista, igual, y dio vida a los instrumentos electrónicos. Bueno, como les decía recién, a partir de que existe ese transductor podemos crear circuitos electrónicos que generen señales eléctricas que van a tener que tener ciertas características que ahora vamos a ver que al atacar al parlante con esas señales eléctricas vamos a poder escuchar cosas que quizá en un instrumento que no sea electrónico no vamos a poder nunca generar una forma de onda de ciertas características que sí las podemos hacer de manera electrónica. Bueno, y eso nos abrió todo un mundo de nuevos sonidos que si no hubiesen sido imposibles de escuchar. La primera pregunta es ¿Cualquier tipo de circuito electrónico me puede generar una señal eléctrica que puede generar sonido? Por ejemplo, ese que está ahí Hermoso, me encantó esa foto. Bueno, claramente ese circuito no puede generar una señal eléctrica que genere sonido. Quizá si reemplazas el LED por un parlante y prendo y apago la llave muy rápido a una velocidad determinada se pueda llegar a escuchar algo pero no creo que lo pueda hacer con la mano lo tendría que hacer de otra manera con algún otro componente en lugar de esa llave que permita o no el paso de corriente y si eso se hace a la velocidad a una velocidad determinada es posiblemente escuchar algo. Entonces, bueno, todo depende cómo lo veamos, ¿no? Pero generalmente las señales eléctricas que vamos a convertir en sonido tienen que tener ciertas características si no no las vamos a escuchar o no es una señal, digamos, apta para atacar a un parlante y que el parlante pueda traducir eso en algo que pueda escuchar. Bueno, esto seguramente ya lo saben. Esas señales tienen que variar con el tiempo porque si no no vamos a escuchar nada. si variar muy lento bueno, vamos a ver la membrana del parlante que hace así si la vibración del aire mi oído no la va a detectar porque es muy lenta y si es muy rápida tampoco si es muy rápida pueden pasar dos cosas o la misma mecánica del parlante no puede vibrar tan rápido entonces el aire ni siquiera vibra porque es demasiado rápido o puede ser que sí pero ya está por fuera del rango que mi oído escucha entonces tampoco lo escucharía puede pasar cualquiera de las dos cosas nunca lo vamos a saber en realidad lo tendríamos que saber con algún micrófono entonces bueno las señales eléctricas que tenemos que generar tienen que tener ciertas características tienen que variar en el tiempo y en el rango que ya sabemos que escuchamos nosotros de 20 Hz, 20 kHz ese famoso rango que es bastante mentiroso porque yo en 20 kHz no escucho nada pero ese sería como un rango óptimo de generar una señal y más allá de la forma que tenga debe variar con el tiempo si no no vamos a escuchar nada bueno ¿cómo llegamos de esto? en un instrumento musical paren ya llegamos ya llegamos hay ciertos circuitos típicos que nos van a permitir generar esas señales que son óptimas para poder escuchar y tenemos siempre dos mundos el mundo digital y el mundo analógico en el mundo digital generalmente vamos a tener un microprocesador un microcontrolador que termina generando esa señal en forma digital y mediante algún transductor que es ese famoso DAC el conversor analógico digital vamos a convertir esos números que genera un procesador en un valor de tensión y eso nos va a permitir si ese valor de tensión va variando generar una señal que varíe en el tiempo una señal eléctrica y en el mundo analógico bueno tenemos muchas más opciones pero básicamente podemos hablar de osciladores que van a ser circuitos que genera una señal que varía en el tiempo filtros ahora vamos a ver por qué hay ciertos circuitos que son filtros pero que nos permiten generar sonidos y bueno el micrófono porque es el opuesto lo puse ahí porque simplemente es el opuesto al parlante es el transductor opuesto va a tomar una vibración del aire y la va a transformar en una señal eléctrica ¿es una señal eléctrica que es un sonido o que varía? sí, sí porque si lo tomó de un sonido si lo vuelvo a poner en un parlante vuelvo a escuchar lo mismo que tomó el micrófono entonces bueno si bien no nos sirve para generar señales y construir un instrumento o quizás sí bueno es digamos un dispositivo que nos va a permitir generar una señal eléctrica en el rango del audio entrando más en detalle en el en el mundo digital bueno hay varias maneras de hacer un conversor analógico digital algunas simplemente son poner un circuito integrado que es un conversor analógico digital y un microcontrolador si ese microcontrolador puede tener la señal que quiere construir en una tabla o sea tener los valores numéricos en una tabla y simplemente le va diciendo al DAC cada cierto tiempo toma este número toma este número toma este número y ese número se va a transformar en un nivel de tensión como yo le voy diciendo toma este número toma este número cada cierto tiempo y esos números son diferentes bueno voy generando valores de tensión diferentes y ahí generé mi señal o puede ser que el procesador no tenga una tabla con la señal y la esté calculando algo más de modelado físico como por ejemplo para simular un sonido un sonido de cuerdas muchas veces no se tiene en una tabla sino que se calcula bueno ahí necesitamos un procesador más poderoso porque hay que estar en cada uno de esos toma este número toma este número que le tengo que decir al DAC lo tengo que calcular ese número con un algoritmo o sea hay que hacer un pequeño programa que resuelva eso la tabla es más sencilla porque simplemente leemos como si fuese imagínense un Excel con valores y el procesador va tomando esos valores y se los va pasando al DAC para ir construyendo la señal bueno hoy en día se utiliza bastante con los niveles de procesamiento que tienen los microcontroladores que hoy se consiguen comúnmente se pueden lograr cosas interesantes sin tener que ir a algo muy poderoso por alguna manera en procesamiento y podemos hacer pequeños proyectos como estos cosas así con Arduino o algún otro microcontrolador similar que nos dejan construir señales y podemos hacer algún sonido obviamente cuanto más proceso tenga o sea más capacidad de proceso tenga el microcontrolador que yo elija más cosas voy a poder hacer pero bueno eso sería como una manera de generar señales eléctricas que estén en el rango audible y después tenemos el mundo analógico que es el más lindo pero quizás más complicado en donde bueno tenemos que generar algún circuito que sea un oscilador ¿cómo hacemos eso? bueno con componentes pasivos y activos como dice ahí ¿qué serían componentes activos? bueno transistores circuitos integrados que realizan ciertas tareas no quería meterme mucho en detalle con esto y bueno componentes pasivos resistencias capacitores bobinas podrían ser también eso ahí se pueden diseñar muchos circuitos diferentes que terminan generando una señal que varía en el tiempo la señal va a tener cierta forma y va a variar a cierta velocidad en cierto rango de frecuencias si el oscilador es fijo generalmente un oscilador analógico con componentes activos y pasivos el valor de la frecuencia que genera depende de algún componente o de varios componentes algún valor de una resistencia y un valor de un capacitor bueno esos son difíciles de cambiar porque si las residencias como están ahí son fijas tienen un valor y no lo puedo cambiar después tienen las famosas perillitas que son resistencias variables bueno eso podría ser una manera de variar la frecuencia de mi oscilador después hay otras maneras más puede ser que el circuito tenga alguna especie de entrada de tensión en donde ese valor de tensión que yo ponga como en esa entrada me permite controlar la frecuencia de salida de mi oscilador es el famoso VCO oscilador controlado por tensión según la tensión que yo ponga en una de sus entradas voy a tener una frecuencia de la salida más allá de la forma de onda que tenga el oscilador bueno ese VCO podría ser como digamos la base fundamental de un instrumento electrónico porque si yo tengo un instrumento que solo toca una nota se me hace aburrido enseguida necesito que tenga un par por lo menos entonces necesito que mi oscilador pueda variar esa frecuencia es casi fundamental para ser un instrumento así que bueno nuestro VCO sería una la base digamos de un instrumento analógico y si esa señal de comando bueno como les decía recién la frecuencia del VCO depende de esa señal ya sea de forma lineal como está ahí ese grafiquito o de forma exponencial o de otra forma vamos a poder generar ya cosas más interesantes porque no solo con valores particulares de esa señal de control voy a poder generar notas particulares entonces esa señal de control podría venir de un teclado por ejemplo entonces yo podría generar una señal que se dice CV control voltage desde un teclado y entonces yo ya tendría un instrumento que tiene notas determinadas o podría ser que esa señal de CV venga de otro oscilador o de otro lado y generar una especie de modulación en frecuencia y ya sabemos que una modulación en frecuencia genera que se produzcan un montón de sonidos interesantes como que el espectro empieza a crecer si uno ve el espectro una señal es un palito pero si con una modulación en frecuencia el espectro se llena todo de palitos y ahí hay un montón de sonidos interesantes que después podemos recortar con filtros y demás y bueno entonces también es una posibilidad esa señal de esa entrada de control no solo para conectar un teclado y tener notas fijas sino para atacar a ese oscilador con otras con otras señales que vengan de otro lado ahora hablamos un poco más de eso bueno como les decía ahí si generamos una señal que tenga coherencia en la señal de control podemos construir nuestro primer instrumento y lo primero que nos preguntamos una vez que tenemos esto es bueno y que pasa si quiero tener más de un más de un sonido a la vez por ejemplo ahí hay un diagrama típico de un sintetizador lo puse más que nada por la parte del teclado como el teclado ataca al VCO con esa señal de control y eso determina cuál es la nota que se va a escuchar después de todo más allá de toda la otra parte bueno entonces el teclado es como una una forma interesante de construir un instrumento lo que pasa es que construir un teclado físicamente es medio complicado y bueno una vez que uno ve el teclado y dice bueno pará pero puedo tocar tengo 10 dedos puedo tocar más notas al mismo tiempo ¿cómo hago? si yo tengo un solo oscilador bueno no se puede necesito más osciladores por eso los sintetizadores analógicos no suelen tener muchas voces suelen tener pocas ¿por qué? porque tengo que repetir todo el circuito eléctrico todo el oscilador lo tengo que repetir por cada voz que quiero que se escuche al mismo tiempo y no solo eso hay otro problema más es que si yo tengo un teclado alguien tiene que tener cierta inteligencia cierta lógica para decir bueno ahora activate vos oscilador 1 ahora activate vos oscilador 2 o sea ¿quién decide según la nota que yo toco en un teclado qué oscilador es el que se va a activar en esa frecuencia? bueno necesito algo con cierta inteligencia cuando hay más de una alguien que sea como el árbitro que nos diga que decida qué oscilador se va a activar con qué nota según qué teclas yo tengo presionadas y según cómo las voy levantando y demás y las prioridades si las notas agudas tienen más prioridad que las graves si se me acabaron las voces bueno todo eso lo tiene que decir alguien entonces generalmente los instrumentos que tienen teclado o una entrada MIDI que sería lo mismo tiene que haber algún procesador algún microcontrolador que tenga un mínimo de inteligencia para manejar los VCEOs cuando hay más de uno cuando hay uno solo es más sencilla la cosa porque es bueno la nota que toco la tecla que toco es la nota que suena y no hay mucho más para hacer pero cuando ya hay más de uno bueno ahí se complica por eso es más raro de ver sobre todo en el mundo analógico en el mundo digital es más fácil pero en el mundo analógico es más complicado porque hay que multiplicar el mismo circuito un montón de veces así que bueno eso puede llegar a ser una desventaja si uno quiere hacer un sintetizador analógico que tenga 32 voces bueno ya sabe que va a ser una placa así porque tiene que hacer 32 veces el mismo circuito y después algún microcontrolador que controle y maneje esos 32 osciladores entonces se empieza a complicar y se empieza a encarecer bueno un ejemplo de famoso sintetizador con teclado es el famoso minimoog ahí tenemos que el teclado nos va a controlar esa señal de control que controla los osciladores que tiene y bueno lo puse para mostrarles la parte del teclado nada más y después si vamos por ejemplo a módulos euro rack de sintetizadores de BCOs generalmente van a tener una entrada para ese control ya sea lineal o un vol por octava que sería exponencial y bueno acá nos surgen otras ideas de bueno de dónde puedo sacar esa fuente de CB que me termina definiendo qué nota va a tener o qué frecuencia va a tener ese oscilador bueno puede venir de otros osciladores y hacemos modulaciones puede venir de un secuencer en donde yo defino notas y me va entregando una señal que puedo usar para comandar a mi BCO puedo poner sensores pueden ser sensores de luz sensores de temperatura sensores de de humedad ahora se usa mucho lo de tener una plantita poner un par de sensores una plantita y hacer música con eso bueno eso terminás poniendo sensores de algún tipo que terminen afectando la frecuencia de un BCO o alguna otra característica no solamente la frecuencia obviamente pero si no también sería aburrido pero bueno eso ya tenés que evaluar bueno esa magnitud que estoy midiendo varía mucho varía poco porque si yo mido la temperatura la temperatura no varía mucho entonces si esa temperatura la asigno a una nota y voy a estar escuchando siempre la misma nota me voy a aburrir entonces bueno hay que ver no hay que pensarlo darle una vuelta ahí de rosca para ver qué hago con esos sensores bueno micrófonos también podrían ser ¿no? y un microcontrolador con un DAC también lo que vimos antes esa señal en vez de ser una señal de audio podría ser una señal que comande alguna característica del VCO la frecuencia o alguna otra entonces el microcontrolador está siempre ahí como algo que se pueda hacer híbrido por más que hagamos cosas analógicas podemos meter un microcontrolador para que controle algo o genere una señal de control más además de de generar una señal audible bueno y otra manera que tenemos de generar sonidos de señales eléctricas que puedan ser representadas por sonidos después por medio de un parlante son esos filtros en esa red IT es muy común se usó mucho si uno excita con un pulso al circuito vamos a obtener ese tipo de señales así amortiguadas es como un oscilador que quiere empezar a oscilar pero se va decayendo y se frena es como que empieza a oscilar y me quedé sin energía y se apaga y estos tipos de circuitos se usan se usaron muchísimos en las máquinas de ritmo sobre todo las analógicas ese es el circuito de la una parte de la 808 no importa el circuito no lo vamos a entender pero fíjense acá que está esa red T este es el filtro que termina generando un sonido y según cuáles son los valores de esos capacitores y esas resistencias vamos a tener un sonido más agudo más grave que puede ser no sé más parecido a una madera sonando o sea todo percusivo porque son sonidos que que se van a ir apagando ¿no? ese tiempo de decay ahí también va a depender de los componentes entonces este tipo de circuitos se utilizó muchísimo en las máquinas de ritmo analógicas si bien es un filtro cuando uno ataca un filtro con un pulso puede ser que se generen este tipo de señales depende de las características del filtro ¿no? hay una frecuencia en donde eso va a oscilar cuando vos lo atacas con un pulso le estás dando energía al circuito y esa energía se va a ir pasando ¿no? entre entre los capacitores las resistencias y el operacional ese que también le está entregando energía de alguna manera y toda esa energía se termina este decayendo y por eso no termina oscilando pero puede ser que yo elija valores de componentes que haga que eso oscile eso va a depender del valor del Q en el filtro a lo mejor si es un filtro pasa abajo el Q es el que te hace el piquito para arriba en la frecuencia de resonancia del filtro bueno viene por ahí es todo todo de la misma matemática yo le di algo acá si vos dijiste que estos filtros para que generen sonido hay que alimentarlos con un pulso si estos filtros funcionarían como BSO en realidad no porque es muy difícil es muy difícil controlar esos parámetros de esa señal que se genera con el pulso mismo o sea el pulso mismo lo único que hace es darle el empujoncito para que empiece a oscilar ¿qué es lo que se filtra? en realidad no se está filtrando nada en este uso pero si vos en vez de un pulso pones audio ese audio si se va a filtrar o sea eso tiene una respuesta en frecuencia que puede ser que sea un pico o un notch pero no está usado como filtro es el circuito de un filtro pero está usado para generar esas señales amortiguadas que como que bueno quiere oscilar pero no tiene las características necesarias para que se mantenga oscilando y bueno eso genera sonidos que son muchos los de bombo los de claves de la 808 o de máquinas de ritmo analógicas similares se generan cambiando los valores de esos capacitores y bueno esto en el mundo analógico se hacía así nada se los conto también a modo de de anécdota porque este no es solamente siempre un oscilador en sí lo que genera sonidos sino que este circuito no es un oscilador y sin embargo podemos generar sonidos muy interesantes a partir de ellos son son circuitos más complejos igual pero es más les digo es más prueba de valor está bueno armarlo y probando valores de componentes y ver que sonido termina generando y ese pulso ¿de dónde puedo venir? bueno puedo venir de un microcontrolador otra vez ahí tenemos el híbrido el microcontrolador puede tener toda la interfaz de un secuencer y tener distintas salidas de pulso donde yo tengo distintos circuitos entonces genero distintos sonidos y ya me dicen en mi máquina de ritmos con 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 circuitos de este estilo y un microcontrolador que decía cuándo disparar esos pulsos me hago 8 pasos 16 pasos y alguna interfaz donde yo pueda elegir cuándo va a haber pulso cuando no y puedo generar sonidos interesantes y me armé una máquina de ritmos analógica ¿no? eso es lo interesante ahora después les muestro una que tengo publicada pero bueno esas sí digamos serían como las herramientas que tenemos para decidir en el momento de hacer algún diseño ¿qué qué hago? ¿qué puedo hacer? ¿no? o sea tengo eso sé que puedo tener todo digital sé que puedo tener circuitos analógicos que sean osciladores o esos filtros que me van a dar sonidos más de tipo percusión depende de qué instrumento quiera hacer lo más lindo es ponerse a ver YouTube ¿no? hoy en día que tenemos reviews de me compré un borrador y hago una review bueno el unboxing del borrador bueno entonces tenemos mucho detalle ¿no? de un montón de productos que no necesitamos comprarlos para saber cómo funcionan eso está bueno podemos verlos muy de cerca hay gente que desarma las cosas y nos muestra adentro cómo es y nosotros no tenemos ni que comprarlos para enterarnos entonces bueno siempre tomar ideas de donde se pueda ¿sí? de quién nos gustó es 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 como digamos la inspiración para mí más grande es eso es ver reviews leer manuales me gusta leer manuales también ahora cómo hicieron porque a veces la review no está tan claro ¿no? cómo hicieron acá a ver cuántos comandos MIDI soporta esto bueno me leo el manual ¿qué se puede modular desde MIDI en este sintetizador? bueno me leo la tabla a ver qué se puede modular bueno ese tipo de cosas también leyendo los manuales se puede se pueden tomar ideas hoy en día hay un montón de equipos muy interesantes y bueno ese sería como el primer punto ¿no? decir bueno qué puedo qué me gustaría hacer como así en sueño quiero soñar que puedo hacer esto por más de que ahora después venga otra etapa en donde tenga que decir bueno voy a hacer un dispositivo analógico voy a hacer un dispositivo digital voy a hacer algo híbrido yo ahí les puse más o menos cuánto necesito saber ¿no? o sea tengo que hacer mucha electrónica para hacer un circuito analógico y digamos que tengo que saber un poco más que si me decidiera por hacer algo más digital seguramente pero no significa tampoco que no lo pueda hacer si no sea electrónica porque hay un montón de de videos tutoriales y cosas para armar circuitos analógicos y la única manera de aprender un poco es armando quemando ¿no? hay que quemar hay que salir humo es importante que salga humo hasta que no sale humo no aprendieron y bueno no es imposible ¿sí? está bueno es entretenido no necesito saber programar muchos muchos dicen bueno para yo no sé programar no sé es un lío no se entiende nada están escribiendo en no sé qué idioma es una mezcla de inglés con algo que no entiendo bueno sí es verdad si no nos gusta programar podemos ir por ese lado y si nos gusta programar o nos interesa o nos llama la atención hicieron ahí un if en un excel una vez y les pareció que era wow espectacular y dijeron programar puede ser interesante entonces hoy en día también hay un montón con la llegada de arduino sobre todo se expandió muchísimo la la manera rápida de conseguir ¿no? algo y armarlo enseguida y que funcione y las miles y millones de proyectos que hay dando vueltas hace que enseguida también podamos poner algo en marcha bueno y después está el híbrido o sea todo lo que hablamos terminó las ideas terminaban siempre concluyendo en que estaría bueno hacer un híbrido o sea que haya algo analógico pero que se comande con algo digital o que haya una mezcla ¿no? lo más lindo es eso es lo que hoy en día se está usando en en la mayoría de los instrumentos agarrás el el último Mood y está bien los osciladores son analógicos pero todo el control es digital tienen un montón de microcontroladores porque tienen ya MIDI o sea tienen USB MIDI por USB o sea tienen cosas que ya necesitas un microcontrolador sí o sí después decidís qué tanto invadís con el microcontrolador la parte de generación de señales ¿no? o la dejás toda analógica pero un control digital tiene que haber hoy en día se usa muchísimo casi siempre así que bueno una de las primeras cosas que hay que decir es esa y lo que yo hago es decir bueno a ver qué voy a terminar haciendo generalmente siempre es un híbrido bueno y después eso eso es importante lo de evaluar qué conocimientos tengo qué conocimientos podría llegar a adquirir yo no para acá no me meto porque esto es un lío acá sí me quiero meter no entiendo nada pero me quiero meter porque esto me gusta eso también es algo de evaluar cuando uno decide querer hacer algo y y bueno después hay ideas ¿no? de eso de partir de una idea completamente distinta es medio raro porque uno siempre se inspira en algo que vivo entonces puedo decir ah bueno me gustaría hacer esto mismo pero le voy a mejorar esto o lo voy a hacer más barato o lo voy a hacer de otro color lo que sea o después también te pasa que te empiezan a hacer preguntas de o te cuentan un problema ¿no? y decís ah para este problema se podría solucionar con esto yo podría hacer eso esto que solucione el problema a esta persona o algún problema que me surge a mí y bueno eso también puede ser una fuente de inspiración para hacer algo en particular decir bueno voy a hacer esto porque me soluciona este problema bueno lo que puse de hacerlo más accesible tiene que ver con eso eso es un poco lo que a mí yo trato de siempre de ir por ahí ¿no? de decir para si este equipo sale 300 dólares ¿no lo puedo hacer por 30? y venderlo y que más gente lo use eso es como algo que me interesa me interesa ir por ese lado por mal que no sea exactamente igual ¿no? que tenga otras características pero digo partir de una idea similar y llegar a que sea más accesible eso a mí me gusta bueno recomendación nunca partir de cero nunca nunca hacer inventar la rueda porque ya está inventada uno puede basarse bueno una vez que ya está ¿no? en el en el mecanismo de hacer cosas uno ya tiene sus propios proyectos y se va autorrobando de lo que uno ya hace pero si no si no está arrancando como les decía hay un montón de proyectos de de código abierto de hardware abierto para poder construir ya sea con Arduino o con circuitos analógicos hay videos muy lindos en YouTube la mayoría está en inglés eso sí pero son muy lindos y son muy didácticos para hacer cosas muy interesantes así que por ese lado hay muchísimos o sea la comunidad de DIY hazlo tú mismo es muy grande cada vez es más grande y con respecto a los sintetizadores no sé por qué en particular pero es muy amplio hay un montón de cosas entonces bueno siempre uno se apoya en ideas que de alguien más así que eso está eso está bueno y bueno no os quiero aburrir más eh paren bueno lo que me resta ahora contarles es un ejemplo en particular con ese equipo como fue todo el proceso que yo hice el paso por paso para llegar a poder hacer ese equipo bueno ese equipo es un sintetizador que es un híbrido porque tiene cosas digitales y tiene cosas analógicas ¿de dónde tomé ideas? bueno el Volkan Modular seguro ya lo conocen que está buenísimo y hay una empresa que no sé si son checos o de por ahí que se llama Bustle que hacen esos equipitos hacen más cosas también pero hacen esos Castle Drum Castle versión no sé qué que también tenían para conectar como para hacer unos patch ¿no? conectar unos cablecitos y tienen uno que hace todos sonidos de batería que es ese Drum y tienen otro que hace más sonidos tipo Synth y bueno a mí siempre me gustaron y dije che pará se puede hacer algo así ¿no? no es tan estos Castle no se pueden conseguir y el Volkan Modular tengo que dejar un riñón para comprarlo entonces si se puede hacer algo con esto no es tan tan loco y bueno entonces uno evalúa ¿no? qué tipo de dispositivo puedo hacer y bueno como les decía este en particular es un híbrido porque tiene cosas tiene osciladores que son digitales tiene un sequencer que es digital un oscilador de baja frecuencia también es digital todo lo genera el microcontrolador con estos DAC tiene un filtro que también es digital o sea el filtro no existe en realidad ya sale la señal filtrada porque ya la genera filtrada el procesador y el reverb también o sea no es que es algo externo pero después tiene un mixer o sea puedo mezclar tiene tres entradas de audio y tengo que hacerle llegar una señal que venga de las salidas de las otras partes de los circuitos esa es analógica y los osciladores perdón los amplificadores controlados por tensión también son tiene dos que son analógicos y los atenuadores que son esas las dos perillas que están ahí de la izquierda que no es nada es simplemente la perilla con los tres los tres pines de la perilla para ponerla en el circuito como uno quiera generalmente es cierro como un atenuador bueno entonces mejoré algunas ideas y por otro lado hice lo que pude porque tampoco tenía los recursos del Volca Modular o sea no podía poner ese teclado hermoso que le pusieron con 16 teclas y los led abajo son táctiles claro para hacer algo táctil ya tenés que poner un integrado para la parte de táctil ese circuito integrado no se consigue o sea es una mezcla entre lo que soñás y lo que podés hacer entonces bueno lo que no me gustó del Volca era que salía muy caro entonces yo digo pará yo puedo hacer algo más barato y lo que no me gustó del Castle era que por ejemplo la parte de Drums era otro equipo o sea el mismo equipo no me podía generar sonidos de batería y a la vez sonidos bueno entonces yo le metí sonidos de batería al mismo equipo le agregué más conectores o sea el equipo es más grande y los efectos hice lo que pude o sea puse esa reverb ahí que es muy cortita porque no había más RAM para hacerla entonces se hizo lo que se pudo si vos buscás el efecto del Volca Modular y están buenísimos los efectos que tienen pero eso seguro ya me implicaba encarecerlo o sea no es caro porque tienen ganas de ganar plata es caro porque realmente tiene más electrónica y y bueno es otro rango digamos otro pero igualmente tomando ideas no de ahí lo otro que evaluás es bueno a ver y qué microcontrolador voy a usar bueno como yo les decía yo ya me autorrobo o sea yo ya tengo mis proyectos el microcontrolador que usé es ese que se llama BluePill que da la casualidad que ese módulo que está ahí de Mutual Instruments que se llama Braids que es un módulo viejo que ya está creo que no lo fabrican más pero ese módulo la gente de Mutual Instruments tiene todo liberado los esquemáticos tiene liberado el código fuente todo para que lo puedas ver de hecho el microfreak de Arturia vieron que es Touch con eso tomó código de ahí del Braids porque está todo liberado lo que te dice la licencia es que no no lo promociones con la marca de ellos cosa que sí hizo Arturia por eso se enojaron con Arturia pero bueno yo partiendo de ahí ya había tomado ese código de Braids que es como un bueno dicen macro oscilador lo llaman porque en realidad es un VCO pero tiene un montón de sonidos diferentes bueno y dio la casualidad que ese código está hecho en un microcontrolador que es el mismo que ese modulito azul que es un modulito que no es un Arduino pero es una especie de Arduino es bastante popular y es casi el mismo micro o sea el que habían usado para el Braids era uno igual pero con más memoria pero el código o sea lo podía exportar muy fácilmente entonces bueno yo había hecho eso y había construido este modulito que hice acá que lo hice para mí tengo uno solo está ahí publicado ahí está la página donde está ese módulo hay otros módulos también pero está ese y yo a partir de ese módulo también había hecho mi primer equipo que hice para comercializar que es el DSX que también los sonidos los tomé de ahí todo nació de Braids de ese proyecto entonces yo ya tenía experiencia con ese microcontrolador y dije bueno voy a seguir usando el mismo por más de que en este caso el código en sí no me sirve porque no tomé la generación de código de señales digamos que tenía el Braids para hacer el DSPatch pero sí me sirvió toda la experiencia de usar ese controlador ya saber qué limitaciones tiene y demás y me sirvió ya lo venía usando aparte si ya fabricás un equipo con ciertos componentes te conviene seguir usando los mismos componentes para tener menos stock de componentes que necesitas si no para cada equipo tenés que conseguir cosas diferentes es más lío para manejar la compra de stock bueno entonces nada yo me robé un poco de mi auto robé de esos proyectos que ya tenía funcionando con ese microcontrolador de hecho le mandé a la chica de Mutual Instruments la foto del modular yo creí que no me iba a responder y me felicitó de que estaba buena la idea de poder portar el código pero no hacer un clon del producto porque lo que hacen mucho con el Bryce son clones como está el hardware y está el firmware se hacen un clon pero lo hacen igual bueno yo hice algo distinto así que bueno nunca a partir de cero siempre tomar ideas propias o ideas de otros pero hay mucha información para hacer entonces bueno yo seguí con ese microcontrolador y me hice el esquemático decir bueno a ver que voy a conectar el esquemático es el circuito eléctrico que está hecho con ese programa que se llama Kika hay programas más amigables quizá más para el ambiente no tan profesional en electrónica por ejemplo el Fritzin que nos deja también hacer un esquemático después hacer una plaquita y a partir de esto de ya llevar las ideas de decir ah bueno a ver cuántos pines tiene el microcontrolador cuántos conectores puedo poner cuántas perillas puedo poner bueno todo eso va a depender de las limitaciones del controlador en sí me hubiese gustado ponerle más cosas pero ya no había más pines entonces no se podía bueno y a partir de acá ¿qué hacemos? y la cuenta una vez que tengo el esquemático tengo la lista de componentes se genera sola si yo hago el circuito y el programa me da la lista de componentes y empiezo a buscar los precios de todos los componentes lo cargamos de la planilla sumamos y vemos cuánto da si ya el costo es más caro que el Volkan Modular y bueno no lo hago si no tiene sentido si da razonable bueno esto le puedo agregar una ganancia sumo el trabajo que me va a llevar fabricar lo demás y el precio sigue estando por debajo de lo que yo pretendía que esté para no competir con un equipo de una marca popular y bueno listo entonces sirve y si no sirve bueno me lo quedo yo o me hago uno para mí y nunca lo comercializo digamos pero o lo dejo tirado del proyecto pero bueno una parte importante es esa es evaluar en ese momento después de haber tirado una idea del esquemático por más que no sea definitivo tiras una idea y decís bueno a ver tiene sentido esto o estoy haciendo algo que vale un millón de dólares si vale un millón de dólares y lo quiero hacer para mí bueno pero después no se lo voy a vender a nadie entonces esto nos da una idea de eso y bueno una vez que está el esquemático se puede dibujar el PCB con el mismo programa con el Kika yo trato de dibujar el PCB siempre de una manera que se pueda fabricar de forma casera otra forma es no hacer así y ya dibujar el PCB con pistas muy finitas y directamente mandarlo a hacer lo que pasa es que eso sale más caro mucho más caro entonces siempre que se pueda yo trato de hacerlo para que se pueda construir de manera casera con el método ahí de la plancha imprimen eso con una impresora láser se compra una plaqueta virgen o sea toda lisa con cobre y lo planchan con una plancha y después lo tiran en un ácido y se come la parte donde no había tinta y te queda la plaqueta y después la agujería esa mano toda mano es todo un arte hacerlo pero que pasa si las pistas son muy finitas no se puede planchar no porque no sale entonces tiene que tener ciertas características las pistas pero cuando haces las pistas gruesas la placa te queda más grande entonces vos querés hacer una plaquita así y terminas haciendo una plaquita así porque si las haces del tamaño que querés las pistas las tenés que hacer más finas porque si no no pasan entonces bueno ahí siempre hay un juego entre bueno qué tan grande hago el equipo cuánto me arriesgo qué tan finito hago la pista bueno ahí es un tema una pregunta si claro el PCB es yo tengo los componentes en vez de unirlos con cables los sueldo en la placa y por medio del cobre que tiene la placa conectás las distintas partes de los componentes exactamente el esquemático es el circuito eléctrico está bien esto se traduce a lo otro cuando vos agarrás este programa y le decís quiero hacer el PCB te tira todos los componentes sueltos y vos los tenés que empezar a unir es como un sudoku o sea no terminás más tenés que ver por dónde pasan las pistas generalmente vos podés hacer placas de muchas capas generalmente se hace de dos o sea una placa de cobre abajo y una placa de cobre arriba pero podés hacer cuatro capas o seis capas lo que pasa es ya nadie te las fabrica o son más caras de fabricar y tenés que tener otras consideraciones generalmente en dos capas una arriba a otra abajo solucionás todo y podés hacer pistas muy muy finas cuando las mandás a hacer no hay problema con eso pero cuando las querés vos hacer de forma casera después no salen entonces bueno ahí hay un problema una relación de compromiso entre qué tan chico me hago yo el equipo para poder hacerlo de forma casera podría decir no, bueno no la hago de forma casera me arriesgo y mando a hacer un par de placas lo que pasa es que ahí sale mucha plata mandar a hacer las placas de hecho el PCB siempre es lo más caro de todo el equipo lo más caro es el PCB así que bueno eso sería como la parte que aparte eso es un prototipo ni siquiera sabés si va a funcionar o sea puede ser que sí a medida que vas ganando experiencia estás cada vez más seguro de que sí te mandás menos menos macanas tampoco es necesario hacerlo también podés comprar una plaqueta ya perforada toda perforada y vos lo unís con estaño para hacer un prototipo también podés servir pero digamos yo lo dibujo así porque después las mando a hacer entonces ya me sirve para probar que lo que voy a mandar a hacer está bien si no este estoy arriesgando demasiado mientras tanto también podemos dibujar el gabinete yo lo que uso es el OpenS CAD que está bueno porque no dibujás con el mouse programás decís bueno acá poneme un cubo entonces llamás a la función cubo y le pasás el tamaño a este cubo restale otro cubo bueno y es todo programado entonces es es sencillo me vi un video de Youtube una vez de un tipo que estaba haciendo un ladrillito de Lego se lo hizo en un video de Youtube y dije esto es fácil no podés saber que sea tan fácil haciendo ese ladrillito esto es todo lo que necesito saber para hacer gabinetes y la impresión 3D también cambió mucho porque si yo no tuviese la impresión 3D no podría fabricar nada porque por más que te pueda dar una placa después a dónde la metes la placa o sea si no tengo forma de crear un gabinete no no te puedo vender nada y los gabinetes de plástico son carísimos las matrices no se pueden mandar a hacer excepto que quieras fabricar miles de gabinetes no vale la pena porque valen miles de dólares las matrices de plástico entonces bueno la impresión 3D vino a hacer que en esta era se puedan también fabricar estos tipos de equipos a un costo razonable si no es imposible así que bueno ese programa se los recomiendo está bueno mírense búsquense pongan eso y pongan lego brick en youtube y les sale el video del muchacho haciendo el ladrillito bueno y después como el programa que te deja hacer el esquemático del PCB te deja exportar un 3D de cómo queda la placa y el programa que haces con el que haces el gabinete también te deja exportar el 3D con este otro programa que se llama Keyshot podés unir todo y ver qué toca con qué qué calza y podés ver que más o menos va a quedar igual hasta que no lo imprimís es imposible saberlo pero te da una idea de bueno puede quedar y después haces el PCB de forma casera yo les traje algunos equipos tengo uno casero acá para que vean pásenselo bueno estos dos son dos máquinas de ritmo que ya están fabricadas ya están con el PCB pásenselo y este este es un prototipo que es una mixer no es un instrumento musical porque es una mixer no más pero esta este es el prototipo y la placa está hecha casera esperen que le voy a sacar la tapa así lo ven sin tapa si es que puedo sacar la tapa por ahí no ahí está este está casero tiene un montón de cables porque toma este también pasalo esa está en etapa de bueno ya está el prototipo y estoy esperando a que vengan las placas lo interesante del prototipo es que te deja hacer todo el desarrollo o sea todo lo que hay que programar ya está tenés el prototipo armado por más de que esté mal le tirás un par de cables a lo que hiciste mal en la placa y lo podés usar para dejarlo andando y programar todo lo que tenés que programar que es como la parte que lleva más horas excepto que haya un problema ya eléctrico y que estés horas también viendo por qué no sale audio no sé puede ser otra cosa también pero la parte de programar digamos es como lo que lleva más tiempo y con el prototipo uno ya se arregla vamos a necesitar medir con algún instrumento y sí seguramente test termínimo osciloscopio sería más recomendable y bueno cuando uno programa va a usar alguna herramienta de control de versiones para no estar haciendo un zip y poner backup 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 final 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 para no hacer eso va a usar alguna herramienta de control de versiones y bueno y una vez que está ese prototipo que ahí les pasé mostrárselo como se lo estoy mostrando ahora a ver qué opina la gente a ver si dicen esto es una porquería o esto está bueno a ver un poco la reacción porque ya les digo siempre estoy a tiempo de bueno me quedo mi prototipo para mí y esto no lo comercializo o sea listo me lo hice para mí y me gustó si gusta bueno me animo a fabricarlo bueno y esto un poco también con lo que les decía de que es difícil conseguir cosas sobre todo acá lo que yo es comprar los componentes antes de mandar a hacer el PCB por si no consigo algo porque si yo en el PCB dibujé que acaba enchufada esta perilla y después esa perilla no la consigo es lo mismo que habré hecho mal el PCB porque ese PCB no me sirve si no consigo la perilla o no consigo la ficha de audio que va ahí metida en el PCB entonces me aseguro de tener los componentes primero y después mando a hacer los PCB porque recuerden que el PCB es lo más caro de todos entonces hay que asegurarse que está todo bien cuando mando a hacer el PCB bueno mandamos a hacer el PCB y esperamos porque tarda 20 días 25 días depende tarda el PCB mientras que podemos hacer bueno podemos hacer el manual podemos hacer el manual que también es algo que nadie lee pero que tiene que estar bueno lo hacemos el manual podemos ir grabando algunos videos para ir mostrando también el equipo por más que sea con el prototipo podemos mostrarlo porque ya ya está funcional hay una etapa en donde el prototipo ya funciona y bueno mientras podemos ir haciendo algunos videos de eso y tirando ahí leña al fuego para que la gente se empiece a a entusiasmar básicamente ¿se podrá escuchar alguno de los que tuviste? pero no traje no traje la fuente me olvidé ¿te ves de nuevo? si, ¿tenés? yo no quizás hay una no me vive o una batería de 9V ahora ponemos los videos si no ahora ponemos los videos si, tenemos videos de YouTube bueno claro cuando viene el PCB si, ahí la fotito del PCB y decimos uy, está bien salió bien no vienen rayados porque pueden venir rayados pueden venir mal hechos bueno pueden pasar muchas cosas y cada problema del PCB te retrasa 20 días ¿no? porque si vos tenés que hacerlo de nuevo son 20 días más así que no hay que estar apurado con esto cuando me viene el PCB mando hacer una prueba o sea mando imprimir el gabinete para ya montar en el PCB definitivo quizás me sirva el que ya mandé imprimir para el prototipo a veces al prototipo le mando imprimir el gabinete a veces no porque ya el prototipo está tan deforme con cable por todos lados que ya sé que no me va a entrar en el gabinete así que espero al PCB definitivo bueno y ahí termino de calcular ahora sí con los valores de lo que gasté realmente que uno nunca sabe lo que va a gastar hasta que no lo termine de hacer y ya subimos toda la página los videos el manual la fotito la descripción del equipo los audios de demo y fabricamos un par la primera vez que hice fabriqué un montón todos juntos y nada fue un esfuerzo que no me sirvió de mucho porque después tardé un montón en venderlos no se vendió rápido entonces no lo hice más y después me pasó al revés también hice uno que es el el de ese grains el que tiene el display que se hizo cinco y dije bueno esto hasta fin de año tengo para vender y en una semana los vendí todos y que la gente me seguía preguntando y tuve que ponerme a fabricar más y nada vendí ¿como mal es el grain que hace? ¿es tipo un granulador? claro es sí o sea tiene un sample que podés tomar de una entrada de línea o de una memoria CD o algunos que ya tiene fijos y nada toma una pequeña porcioncita de ese sample que vos la elegís le das un ancho y la la empieza a reproducir en distintos grains serían o sea con una ventanita que la modula la amplitud creo que tenía ocho ¿no? ocho creo que tenía ocho grains al mismo tiempo ¿y qué dispara el coso? bueno después en la interfaz tenés tenés varios modos para disparar el sonido tenés uno que es drone que nada le das play y queda sonando que está bueno porque después lo manejás con un filtro cosas así y generás cosas copadas y después tenés un arpegiador que también tiene el equipo entonces te va disparando los grains esos el arpegiador y tiene un sequencer también que vos le cargas las notas tipo un tracker o sea tiene en el display tipo un tracker o sea para abajo vas poniendo las notas y también podés con eso disparar notas ¿y conectarlo a un teclado MIDI por ejemplo? también tiene MIDI tiene una entradita de MIDI y tiene USB por MIDI MIDI por USB y lo podés manejar desde ahí desde el teclado tenés tres voces y porque en realidad una voz era del ¿esan dos voces? no sé cómo acuerdas si eran dos o tres una voz era del drone eran dos voces una voz es del drone y el arpegiador y otra voz es del sequencer pero cuando lo usás como teclado podés usar las dos juntas digamos no me confundo porque al principio eran tres después como no me daba el procesamiento lo bajé a dos o sea lo cambié un montón de veces hasta que se escuchaba bien entonces ya tengo una ensalada bárbara le cambié la frecuencia de sample le cambié la cantidad de voces bueno le cambié de todo hasta que logré una relación de compromiso digamos entre todas las partes como para que se escuche lo más lindo posible al principio le había puesto una frecuencia de sample media baja y no se escuchaba muy bien sobre todo las frecuencias altas no se escuchaban bien pero me daba más grains entonces estaba buena pero la tuve que subir porque no me convencía como se escuchaba cuando la subí le tuve que sacar grains entonces bueno quedó ahí esa solución de compromiso pero bueno les digo o sea eso siempre la gente me sorprende no sé cómo se va a comportar la gente no sé si me los van a comprar todos en un mes o si voy a estar un año para venderlos o sea no lo sé a mí los productos me gustan todos por igual pero a la gente le gusta más uno que otro y eso nunca lo puedo saber entonces bueno nada es divertido igual enterarme de eso en el momento y bueno a medida que se van vendiendo sigo fabricando y sigo revisando los costos de las cosas porque van cambiando todo el tiempo y nada voy generando más contenido para mostrar el producto porque también la gente también se olvida te vi una vez y si no te apareciste de nuevo ya está la gente no está pensando en vos todo el tiempo entonces tenés que estar generando contenido todo el tiempo para que se acuerden de que vos existías y ese sería el ciclo si hasta ahí eso es digamos lo que yo hago o lo que estoy haciendo no sé si está bien no sé si está mal solamente vine a contarles lo que yo hacía pero bueno es que no sé si alguien quiere consultar algo podemos mostrar unos videos tenemos videos de todo la verdad que la página está buenísima está buenísimo todo el material didáctico que va subiendo sonidos tenés ahí está sí lo que yo hago es poner siempre la página tiene siempre el mismo formato la foto del producto una pequeña descripción acá hay unas demos que están subidas ahí a SoundCloud ahí están las características acá está el manual que nadie nunca le hizo clic a ese botón y bueno un pequeño diagrama depende de la complejidad del producto puede ser que esté o no cada vez eran dos voces ahí está el diagrama son dos voces con cuatro grains cada uno parece poco cuatro grains pero ya cuando lo empezás a escuchar está buenísimo porque aparte los grains se panean a izquierda o derecha entonces enseguida tiene una sensación de estéreo así como envolvente que está bueno y bueno después acá está el tutorial y no sé si a ver ¿tiene audio esto? si le doy play las formas que tenemos de poder reproducir sonidos en este sintetizador es por medio de la opción drone la opción arpegi acá voy variando los samples que están en la memoria CD y se va escuchando también podemos seleccionar unos samples desde la memoria CD voy a conectar la memoria CD se ve muy borroso no se ve así ah porque están 240 ah lo bajó solo si bajó automáticamente y vamos a poder seleccionar hasta 64 archivos WAV que estén en la raíz de la memoria vamos a volver a habilitar la canción bueno lo voy a bajar porque si no se va a cortar todo y es feo vamos a poner unos 40 por ahí tiene también la parte de percusión la sonida de batería también está en la parte la sonida de batería la sonida de batería la sonida de batería la sonida de batería a un equipo hace lo menos así que también aparte tiene otro de agua te muestra la onda dinámica del sonido hay una parte también podés navegar por ahí si mirá de hecho yo copié esa interfaz la copié ahí veo bueno acá se ve paren que no quiero mostrarles creo que si agarrás el puntito y lo tirás para arriba podés moverlo un poco más preciso a ver bueno por lo menos en mi computadora se puede no quería mostrarles si se veía la pantalla bueno esta es la pantalla del arpegiador que le puse ahí un tecladito para marcar las notas de la escala que se está usando acá el tecladito y a ver si está la otra pantalla que es la que quiero mostrarles acá esta a ver si carga esta ahí se ve la forma de onda y con con este con esta perilla no lo traje sé que lástima me olvidé de traerlo elegís qué parte querés que se o sea el centro digamos del sample que va a tomar y le podés dar el ancho eso lo tomé de otro equipo esa idea y esta es la ventana esta que atacás la ventana del grain digamos que también tenés un montón diferentes y te cambia un montón de sonido con eso si esa es muy parecida al granulator en ese caso del max ese no lo conozco bueno el ancho este width es la sensación esa de estéreo o sea como panea los brains bueno y tiene con respecto a la velocidad o sea cada cuánto se dispara un grain tiene toda una parte en donde es periódico o sea cada misma cantidad de tiempo te dispara un grain y tenés otra parte que es random que eso le da más sensación random todavía porque te dispara dentro de un rango más random los distintos grains o sea en vez de hacerlo de forma periódica los hace de forma sincrónica ¿puedes randomizar cosas con el paneo? el paneo lo podés modular con el LFO tiene dos LFOs y podés modular a ver si está la pantallita del LFO acá en esta pantallita el LFO tiene como 12 bueno te muestro otra cosa acá a ver si acá lo muestra los LFOs tienen como 12 no es esta tienen como 12 destinos digamos o sea vos podés hacer el mismo LFO a un montón de destinos como si fuese una matriz de modulación y uno de los destinos es la posición del sample o el ancho o el paneo tenés un montón entonces acá filtro y LFOs creo que estaba acá a ver si está como tiene bastantes cosas bastantes opciones esa es la pantalla del drone que también le elegís las notas el drone no es una sola nota sino que le podés elegir tres y a medida que va tirando los grains se los tira en distintas notas entonces también te da se hace más como un acorde bueno acá donde dice param es qué parámetros hay que estás modulando con el LFO y acá podés elegir un montón y asignarle una profundidad a cada uno entonces puede hacer que el LFO afecte todo un montón de parámetros del equipo bueno y tiene dos podés enganchar uno con el otro cambiarle la fase o sea que tenga los dos de la misma frecuencia y que estén desfasados uno del otro el LFO puede ir a 12 parámetros distintos pero no al mismo tiempo sí al mismo tiempo sí sí y qué más tenía ah bueno tiene este gate reset que es que cuando presionás o sea cada vez que hacen una nota se restartea el LFO y arranca de nuevo de cero como para usarlo como envelope también también serviría y qué más tenía yo ya no me acuerdo tiene tantas cosas ah bueno tiene efectos ah bueno el aporte de drums también tenés todo una todo como una grilla también tipo tracker o sea para abajo y podés hacer sonar cuatro sonidos porque cada uno se dispara con un grain cuatro sonidos de percusión a la vez y en realidad yo le puse ocho porque podés hacer que si no suena uno que suene el otro como en como en como en cuatro voces de polifonía claro o sea para como para darle más o sea en una en unos beats nunca pones todos los sonidos juntos es raro entonces bueno podés elegir o sea cada uno de esos ocho tracks podés asignarle un sonido distinto y después podés usar cuatro a la vez y los podés disparar con MIDI también si tenés un controlador MIDI con pads los podés disparar desde ahí le podés asignar una nota MIDI a cada uno digamos bueno tiene como bastantes cositas este gustó bastante este es el que o sea fabriqué y lo vendí y ahora están me están llegando las placas y me están llegando los displays en teoría van a llegar primero las placas que los displays pero supongo que antes de fin de año va a haber más de este debería debería si todo sale bien pero no mi idea siempre es fabricar todo con cosas que se consigan no hacer nada raro porque después pasa esto que de repente no hay más entonces soy muy muy cuidadoso con eso con fabricar con componentes que más de un vendedor de componentes tenga o sea si es algo que hay una ficha de audio me encantó pero la vende este solo no, no la uso porque después ese no tiene más y sos esclavo de ese de esperarlo a que si es que se le ocurre traer más puede ser que no que diga si eso no traigo más entonces trato de usar componentes que que se consiguen ese display era bastante popular o sea en el ámbito de arduino se usaba bastante ese display es un display que se usa pero bueno ahora desapareció y yo no compré mucho yo compré 15 nada más no es que tampoco yo consumí todo el mercado de display que había no compré 15 display eh tuve buena suerte tuve buena suerte pero bueno ya va a aparecer así que bueno este está ahí medio trabado por eso si los demás bueno y la mixer esa también la mixer esa eh ahora ya viene y ya las puedo fabricar eh no sé si va a tener buena aceptación o no no es un instrumento musical pero la inspiré en el la mixer de Korg no sé si la vieron la que es para los para poner los Volka claro a ver si la puedo buscar ¿cómo se llama? Volka Mixer si Volka Mixer ¿no? si esa eh que tiene para 3 y tiene si y tiene una salida de sync le ponés ahí los BPM eh si es interesante esto que me decías charlábamos que digo vos estás pensando en productos que sean muy accesibles claro claramente ahí tenés un punto bueno si es competitivo y que eh viene a llenar un bache del mercado que bueno para el que tiene presupuesto infinito obviamente bueno si es el lujo o sea hay gente también que es coleccionista ¿no? estas cosas que compra todo después a lo mejor la tiene ahí en un estante pero compran todo eh y hay gente que no que compra lo que puede entonces bueno de hecho bueno si por lo que sale en tus instrumentos digo no sé si conseguís otra cosa un pedal podés conseguir pero no está buenísimo digo como para también si yo trato de eso si de caer en ese bache que hay entre este no sé el monotron de core que es lo más barato que conseguís hoy eh y no sé un Volca algo Volca Kiss o sea hay un bache ahí que podés meterte los Volca no es barato pero ahí salen 60.000 pesos los Volca o sea no son malos baratos entonces bueno trato de caer en ese rango digamos como para que más gente pueda comprar ¿qué precio estaba en la crema? estaba 18.000 pesos o sea a ver si está todavía o lo saqué no lo saqué si eran 18.000 pesos si a comparación creo que no era muy caro si vi que el de batería que te vas dando vuelta por acá estaba 10.000 también con el Abra 12 si con Abra 12 el problema es que el Abra 12 ahora el interés es altísimo claro es casi un 30% ¿no era ese interés el Abra 12 justamente? no eso fue no el Abra 12 tiene interés hace un montón de años claro era poquito y ahora era poco era menos que una tarjeta de crédito ponele igual creo que hoy en día también igual es menos que una tarjeta de crédito pero igual es un 30% hoy y es bastante pero bueno a veces es la única manera de comprar porque son 12 cuotas igual pero bueno no vine a venderles cosas yo vine a contarles no sé si hay alguna consulta ¿tienes preguntas? ya vamos a cerrar pará que tenía un gracias que quería poner en la presentación ¿dónde quedó? acá gracias aplausos aplausos aplausos